Los hijos e hijas de trabajadores de Procabi protagonizarán este sábado a partir de las seis y media de la tarde en la Sala Carrera, la obra teatral Alerta en las Nubes. Un teatro que está organizado por Procabi Plus y se presenta como una divertida y alocada historia en la que los sentimientos y el humor salvan la Navidad. Con esta actividad lo que se pretende desde la empresa es la integración de los trabajadores de las distintas áreas, con el objetivo de inculcar valores de amor por los demás, solidaridad y participación. La entrada para poder disfrutar de la obra será gratuita, aunque se podrá dejar un juguete nuevo o en buen estado para su posterior donación.